Después de hoy, ya nada será igual que antes ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí Porque hoy me siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma Y no hay nada que me detenga al despegar No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más No hay otro lugar donde quieras traer No hay otro destino, no hay nada más Aquí estoy hoy, mirando siempre hacia adelante Sin prisa voy, pues todo pasa en un instante Estaba pensando en mí, en tener un tiempo para dejarme llevar Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma Y no hay nada que me detenga al despegar No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más No hay otro lugar donde quieras traer No hay otro destino, no hay nada más No hay otro lugar donde quieras traer No hay otro lugar donde quieras traer No hay otro destino, no hay nada más No hay otro destino, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más No hay otro lugar donde quieras traer No hay otro destino, no hay nada más No hay otro lugar donde quieras traer Gracias por ver el video.